¡Cumbia! ¡Cumbia! Me ha resignado olvidarte Me ha resignado a verte Llegó el momento en que hablemos ya que tu amor de mí ya no perece Llegó el momento en que hablemos ya que tu amor de mí ya no perece Recuerda bien que yo te quise Recuerda bien que te he amado Solo te pido amor sin rencor guardaste este secreto en tu corazón Solo te pido amor sin rencor guardaste este secreto en tu corazón Pero yo no no puedo olvidarte Porque yo Solo quiero tu amor Pero yo no no puedo olvidarte Porque yo Solo quiero tu amor Quiero que se mueva todo el mundo que se mueva y que se mueva y que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva mi gente Carlos Miguel Mi orquesta Llegó el momento en que hablemos ya Que tu amor de mío ya no puede ser Llegó el momento en que hablemos ya Que tu amor de mío ya no puede ser Recuérdame que yo te quise Recuérdame que te he amado Solo te pido, amor, que sin rencor Guardes este secreto en tu corazón Solo te pido, amor, que sin rencor Guardes este secreto en tu corazón Pero yo no puedo olvidarte Porque yo solo quiero tu amor Pero yo no puedo olvidarte Porque yo solo quiero tu amor Solo quiero tu amor La voz de oro me está sojando Mi amor Yo no puedo olvidarte La vida vale en mi corazón Y arriba los cheleros Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Chaleros, arriba, arriba La chalera si no estás tomando Y una chalita y dos chalita y tres chalitas Y una chalita y dos chalita y tres chalitas Un, pasito chaval, chaval, un, pasito chaval, chaval Chavales, 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 de aquí para allá, de allá, papá. Chavales, 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 de aquí para allá, de allá, papá. ¿Dónde está los hincha de Carlos Miguel? ¡Una bulla! La Voz de Oro, La Voz de Oro, La Voz de Oro, sazonando Lima. Para aquí, aquí, producciones. Y ganamos dos. Dice... Te recuerdo aquella noche en mi brazo, en fin a mi, juramos amor eterno. Y brindamos, por nuestro amor. Vuelve, vuelve, doña, por favor. Con la palabra me perteneces, sí. Vuelve, vuelve, doña, por favor. Quiero de ti, por de mí. Y hoy vamos a tomar, a tomar y a tomar. Sazonando, Carlos Miguel y orquesta. Te quiero, mi amor, te quiero. Te quiero, en mi único amor. Te quiero, mi amor, te quiero. Te quiero, en mi único amor. Y la mujer es una vueltecita, y una vueltecita, y una vueltecita. Y una vueltecita, y una vueltecita. Chicas, un grito. Sigue la cumbia. Con los éxitos, inmortales. Y ahora, cantamos. Con los éxitos, inmortales. Con los éxitos, inmortales. Y la mujer es una vueltecita, y una vueltecita, y una vueltecita, y una vueltecita. Vuelve, vuelve noche, por favor. Que yo de ti no sé vivir. Te quiero, mi amor, te quiero. Te quiero, en mi único amor. Te quiero, mi amor, te quiero. Te quiero, en mi único amor, en mi único amor. Y solo tú, eres mi único amor. Solita, linda. Sigue la canción para todos los corazones enamorados. ¿Dónde está la gente más alegre? Y arriba las mujeres Y arriba los varones Y arriba las mujeres Arriba los varones Arriba los solteros Arriba los solteros Arriba los solteros Arriba los solteros Y los hinchas de Carlos Miguel Dos, dos, dos La voz de oro La voz de oro La voz de oro La voz de oro Vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando La voz de oro Está sonando Viento Lima Y ahora Sigue sonando esta rica cumbia Para ti, Guaralino Internacional Espérame, volveré a tu lado Aún tengo la esperanza De poderte besar Solo Donde el viento me lleve Cuál sea el destino Volveré yo por ti Espérame, volveré a tu lado Aún tengo la esperanza De poderte besar De poderte besar Solo Donde el viento me lleve Cual sea mi destino Volveré yo por ti Volveré yo por ti Espérame 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 Espérame, mi amor Espérame Espérame, mi amor Espérame ¡Oh! ¡Fíjate en producciones! ¡Una bulla para Carlos Miguel! ¡Qué bonito cuando todos están bailando! ¡Gracias por ver el video!